Sí, pues ahí venimos comenzando, nosotros venimos de intermedia, venimos debutando y gracias a Dios se logró el objetivo de ganar y empezamos bien con pie derecho. Sí, es importante comenzar ganando en un torneo tan difícil como este. Sí, es difícil, pues aquí hay buenos equipos y nosotros venimos de intermedia con un equipo humilde a querer hacer las cosas bien. Sí, ahora en el último minuto dice alguien por ahí que el partido no termina hasta que el árbitro pita y esto lo aprovecharon ustedes. Así es, el partido termina hasta que el árbitro pita los 90 y si no ha terminado pues seguir intentándolo. Estaban contra las cuerdas y un contragolpe lograron marcar el gol, esto le genera el triunfo y le genera también una expectativa para ir trabajando durante la semana. Sí, pues como usted vio los jugadores no aguantaron los 90 minutos, estábamos como dice usted contra las cuerdas, pues gracias a Dios se los dio y en un contragolpe logramos anotar el gol y llevar los 3 puntos. ¿Le da más tranquilidad para trabajar y corregir errores? Sí, pues tranquilos vamos a trabajar, esta semana pues algunos por enfermedad, otros por trabajo pues casi no practicamos, pues esta semana pues invitamos a todos que lleguen los muchachos para que el siguiente partido también vayamos con los 3 puntos. Pues sí, gracias a Dios sacamos los 3 puntos, partido sufrido pero este equipo como puedes ver venimos empezando y no es fácil pero gracias a Dios se los dio los 3 puntos. Sí, ojalá que así como venimos haciendo las cosas, primeramente Dios nos vengan dando las cosas y los resultados, esperamos que esto no sea el primero de muchos. ¿Están conscientes que va a ser muy competitiva la liga? No, sí, hay equipos un poquito fuertes pero nosotros tenemos lo de nosotros y esperamos dar buen espectáculo a la afición. ¿Tenerás confianza en comenzar con ganancias? Pues obvio, eso sí, es como cada quien se puede generar algo bueno, salir con los 3 puntos de aquí, gracias a Dios nosotros tuvimos la oportunidad de sacarlos y a seguir trabajando. Sí, es muy bueno, gracias a Dios pudimos sacar los 3 puntos. No fue fácil, ¿verdad? No, no fue fácil, el equipo Peñarol es un muy buen equipo, no fue fácil. Sí, ahora con esta actitud hay que seguirla manteniendo para las próximas partidas. Sí, así hay que llegar con toda la actitud. Con gran esfuerzo para ganar hoy. Sí, con muy gran esfuerzo, los atacó bastante ahí el Peñarol. Sí, pero al final se esperan defender y terminan ganando. Sí, gracias a Dios se los dio el gol al último minuto. Claro, no hay cosa mejor que empezar y empezar ganando, ¿no? Así los errores, hasta los técnicos dicen que son mejor para corregir correctamente. Sí, gran esfuerzo hoy tomando en cuenta que jugaban ante un gran equipo como Peñarol. Buen equipo, un equipo que le gusta tener el balón, lastimosamente pues hoy lo contrarrestamos y merecimos ganar y nos llevamos los 3 puntos. Difícil y muy apretado, sabemos de que ya al final es más competitivo la cosa, más complicado, entonces nada mejor que empezar ganando. ¿Están preparados, Marlon, tomando en cuenta que hay rivales mucho más fuertes que estos? Claro, claro. El domingo ahí viene Pío, un buen rival, el cual lo vamos a afrontar de la mejor manera. ¿Esto podría ser como un clásico? Peñarol, Pío, que son de la misma zona. Claro, claro. Ahí somos cercanos, vamos a correr a Mendes, ellos van allá también a la Habana y va a estar bonito el partido. ¿Cómo toman esto? ¿Como clásico? Claro, como clásico, un clásico. Ellos van a querer ganarlo y nosotros también vamos a ganarlo ahí. ¿Mucha rivalidad? Claro, claro. Jugadores de nosotros en Pío y nosotros tenemos un par de jugadores también para acá. Sí, ahora genera confianza y espera que pasa. Es mucha confianza, el Progeno nos decía que empezáramos ganando, es la mejor cosa que podíamos hacer y gracias a Dios nos dio. ¡Suscríbete al canal!